... Un paseo por el Parque Valle en bicicleta será posible para todos aquellos que lo deseen, tengan o no tengan este vehículo. Es que la Intendencia de Montevideo colocó más de 20 en la puerta del velódromo, que pueden ser utilizadas gratuitamente una vez que el usuario presente su cédula de identidad en el lugar. Una hermosa iniciativa que surgió de la conjunción de la gente del velódromo, que aportó unas 20 bicicletas, más una de las, por suerte, varias organizaciones no gubernamentales de promoción del ciclismo en Uruguayas, que bueno, ellos aportaron también el recibir bicicletas usadas, recuperarlas, cosa que se está abierto, cualquiera que tenga, no sepa qué hacer con su bicicleta, qué hacer con su bicicleta, tráigala, acá se la recupera. Hay modelos para niños, para adultos, y también algunos adaptados especialmente para personas con discapacidad. Vinimos, vimos bicis, dijeron que se podían andar, porque en principio estábamos allá arriba mirando, dijeron que podíamos participar, y bueno, bajamos y lo hicimos. ¿Sabe andar en bicicleta? No, no sé, por eso vine, a ver cómo es, subo por un lado y me caigo por el otro. Porque bueno, tiene que mantener el equilibrio. Por eso sí, bueno, pero imagínense también, si no mantuve el equilibrio cuando joven, ahora después de vieja. Es una linda experiencia, sí. Que se repita. Ojalá. 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 Gracias por ver el video.